Más o menos De repente me siento y así tú Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer lo pienso en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Te encontrar así Para enamorarme basta una hora Basta ligera la maldita primavera Basta ligera me hace daño solo a mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Si, para enamorarme ahora Basta una hora Basta ligera la maldita primavera Basta ligera me hace daño solo a mí Basta ligera la maldita primavera Basta ligera la maldita primavera Basta ligera me hace daño solo a mí Si, para enamorarme ahora Basta ligera la maldita primavera Basta ligera la maldita primavera Vamos a uno deaf!